Horóscopo de Tauro para hoy, domingo, 8 de septiembre de 2024. Sientes que has perdido tu habitual capacidad para reconocer el rumbo que hay que seguir en cada momento. No te preocupes demasiado, pronto la recuperarás. Tienes demasiada prisa por conseguir pareja y si te precipitas demasiado puedes conseguir justo lo contrario de lo que andas buscando. Todo llegará en su momento. La jornada de hoy te tiene reservada una sorpresa en el terreno económico. Puede que recibas alguna inyección inesperada de dinero o que consigas un trabajo extra. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.